Pepe, pepe de mi vida mujer Pepe, pepe de mi vida, así, así Muévete, muévete Y que está leíto para ti Ayer en la noche yo te vi con él Bien abrazaditos estaban los dos Todas tus promesas, todo era mentira Mi corazoncito no aguanta más dolor ¿Cómo le dice? Pepe, pepe de mi vida, marchate con él Déjame solito con este mi dolor ¡Gatamos, gatamos! Pepe, pepe de mi vida, marchate con él Déjame solito con este gran dolor Gracias, amigos de la paz Con la bomba, Santa Cruz Muchas gracias ¿Quién es que levanten la mano? A ver Las manos arriba, sí, sí Levanten la mano, hey, hey Las manos arriba, sí, sí Levanten la mano, hey Ayer en la noche yo te vi con él Bien abrazaditos estaban los dos Todas tus promesas, todo era mentira Mi corazoncito no aguanta más dolor ¡Gatamos, gatamos! ¡Cómo le dice! Pepe de mi vida, marchate con él Déjame solito con este mi dolor ¡Gatamos! ¡Gatamos! Duezle mi vida, marchate con él Déjame solito con este gran dolor ¡Así! Pepe, pepe, pepe Pepe, pepe Pepe, pepe Pepe, pepe Ahora sí lo cantamos el corito El corito lo cantamos todos, obvio Vete de mi vida, marchate con él Déjame solito con este gran dolor Vete de mi vida, marchate con él Déjame solito con este mi dolor Gracias Por el trabajo y empeño que nos brindan, muchas gracias Y levantamos la mano, la palma arriba, sí, sí Levanten los brazos, vamos a parar más, sí, sí Muchas gracias amigos del alto La paz, Bolivia, sí, sí Esta es la rica cumbia, sí, 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 sí De gran, sí Y la palma arriba, móvete, móvete, móvete chica